Que nuestros buenos deseos iluminen estas fiestas. Ingresa a teleantioquia.co y comienza un recorrido interactivo en el que puedes compartir tus mensajes de alegría para todos. Es muy fácil. Regístrate o ingresa con tu red social favorita. Acepta los términos y condiciones. Sube una fotografía, audio o video y acompáñalo con tu mensaje. Escoge el tipo de luz que quieres dejar en el árbol y ubícala donde quieras que aparezca. Debes esperar. Tu mensaje pasará por un proceso de aprobación para compartirlo con todos. Vive la magia de la Navidad con Teleantioquia TV en Grande.